La práctica de actividad física contribuye a la prevención de enfermedades metabólicas, cardiovasculares, neurológicas y psiquiátricas. A pesar de la insistencia, todavía en España hay un alto porcentaje de la población entre 18 y 74 años que se mantiene totalmente sedentaria. Un hecho que no ayuda a la prevención de patologías como la diabetes o la hipertensión. De todo ello hablaremos en el repaso a las noticias de este mes de agosto. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Un año más, la Asociación de Jubilados de Enfermería de Valencia ha vuelto a mostrar los conocimientos adquiridos durante el año en Tai Chi. Con esta técnica, China ayudan a prevenir patologías como las circulatorias. Potenciar la formación de los profesionales de la salud de países sin recursos, como Senegal, es uno de los objetivos de la ONG de Sanitarios y Licitana, Toubabs Team, que ha posibilitado que una enfermera de Senegal venga a Elche a formarse. Esta ha sido la mejor fotografía del concurso de lactancia materna que celebra el Grup Notriza de Edenia cada año. Y esta otra ha sido la que ha obtenido el premio que otorga CECOVA. Para una gran mayoría, con el final del mes de agosto, se acaban las vacaciones de verano. Este suele ser un mes de descanso, de relajación. Pero hay que recordar que, frente a las patologías crónicas, no podemos relajarnos. Los profesionales del Centro de Salud de Busot, en Alicante, han realizado varios talleres formativos para pacientes con diferentes patologías crónicas. Nosotros hemos estado en uno de estos talleres dirigidos a la población británica de esa localidad. Una traductora ajuda a ritxar amb els problemes de l'idioma. Amb un 30% de població estrangera, estes classes són una ferramenta per a poder controlar els malalts crònics i donar-los informació perquè coneguen millor la seva malaltia. No sabia per què era, com va coincidir que hi havia uns quants pacients que tenien xifres molt altes, va pensar que algun tipus de descontrol tenia aquesta gent o desinformació. Alimentació, exercici, on han de punxar-se, o els nivells de glucosa per a cada malalt, consells que es combinen amb els dubtes que genera el dia a dia de cada pacient. Esto se debe hacer en ayunas, siempre sin tomar alimentos. Agua sí, pero alimentos no. Por eso ahora sale elevado. Fem un taller explicatiu, informatiu i que siga més o menys pedagògic perquè aquesta gent, si ho sap, prengui interès en què ho ha de fer, ho ha de complir, perquè quan vinc al metge no li pot dir és que no em troba bé. Educació en salut i prevenció adaptada a la població estranyera que viu al poble, major i amb més prevalència de malalties cròniques. Molt bé, Richard. 93. 93. Sin duda, la actividad física moderada es una muy buena aliada frente al envejecimiento. Lo saben bien los miembros de la Asociación de Jubilados de Enfermería de València, que durante todo el año realizan actividades de Tai Chi semanales. Con esta técnica china mejoran la circulación, el sistema inmunitario y previene el dolor, entre otros beneficios. A la Xina es habitual trobar-nos esta imatge. Tai Chi, a l'aire lliure, en grup i de bon matí. Però tot i l'ambient oriental, això és el parc de Vivers a València. I els alumnes són infermeres i infermers de l'Associació de Jubilats del Col·legi d'Enfermería. A partir de certa edat, ja que al començar a fer estiraments, fer gimnàsia, siga la que siga. La qüestió és o bé caminar, o bé fer Tai Chi, o fer manteniment, el que siga. Hem treballat sempre a turnos, hem estat sempre actius, i entonces ara no som gent de quedar-nos en casa absolutament per a res. Es busca la relaxació sense desconcentrar-se, per trobar la armonía entre el interior y el exterior del cos. Trabajamos la regulación del cuerpo a nivel físico, pues trabajamos movimiento, estructura corporal, a nivel respiratorio, que sería la segunda regulación, que trabajamos sobre todo la respiración profunda, el abdominal, y luego la tercera regulación, que es la mental, es bajar el estrés, la ansiedad. De hecho, un estudio elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre actividad física y prevalencias de patologías en la población española estima que enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la depresión o la ansiedad son mayores en la población totalmente inactiva. Llega incluso a cuadriplicarse en algunos casos con respecto a la observada en la población que practica actividad física. Asimismo, el riesgo estimado de padecer algunas de estas enfermedades se puede llegar a duplicar como consecuencia de la inactividad. También se observa una clara disminución del consumo de medicamentos en las personas físicamente activas. Las enfermeras recuerdan que 30 minutos diarios de ejercicio moderado aleja de forma notable el riesgo de sufrir estas enfermedades. Y ahora que vamos de cara al otoño, es necesario recordar que las sociedades científicas de la Comunitat Valenciana han aprobado y consensuado un calendario de vacunación para adultos. En él se detallan las vacunas indicadas tanto para el adulto sano como para el adulto con morbilidad asociada. Más detalles en la web de CECOBA. Por otra parte, el Grupo de Trabajo en Vacunaciones del Consejo Autonómico de Enfermería ha desarrollado un programa formativo sobre vacunas y vacunología que tendrá lugar en tres sesiones. En ellas se podrá participar a través de los tres colegios provinciales. La primera sesión será sobre programas de vacunación el 28 de septiembre. El 18 de octubre la formación será sobre mejoras en vacunaciones infantiles. Y el 25 de enero de 2017 sobre la importancia de la vacunación del adulto y los calendarios para el mismo. Faltan unos días para que arranque el nuevo curso académico. Y este año en las áreas sanitarias de las universidades privadas hay novedades. El alumnado de nueva incorporación no podrá hacer prácticas en los hospitales de titularidad pública. Así lo anunciaban los consellers de Educación y Sanidad hace unos meses. Esto es lo que opinaban padres y alumnos. Las normas políticas pueden cambiar, pero yo creo que tiene que haber colaboración. Es lo mínimo para que el profesional se pueda desarrollar. Te estás preparando para el futuro y da igual que siga un job público o que siga privat. Con la cartera que nos da de hospitales públicos tenemos muchos servicios para elegir, pero yo creo que a lo mejor quitan los públicos, pero hablen más bolsa de los privados. Como pensamos que el realizar prácticas en el sistema sanitario público es un derecho de nuestros estudiantes, seguiremos luchando y defendiendo ese derecho hasta donde haga falta. Enfermería es la tercera carrera más demandada por el alumnado de nueva incorporación a las universidades públicas de la Comunidad Valenciana este curso 2016-2017. Respecto a la nota de corte para esta titulación, enfermería en la Universitat de València es donde la nota es más alta. Recordamos que la Consellería de Sanidad abrirá la Bolsa de Trabajo del 19 al 30 de septiembre de 2016 para actualización de méritos y nuevas inscripciones para enfermeras especialistas y médicos especialistas. Los méritos se computarán los obtenidos hasta el 31 de agosto de 2016 y la inscripción se realizará de manera telemática. Después de la inscripción se dará un plazo para presentar la documentación que no sea de oficio. El tiempo de trabajo en otras comunidades, con validaciones de Valenciano, etc. El recinto del Hospital La Fede Campanar ya tiene proyecto. Lo ha presentado la consellera de Sanidad, Carmen Montón. Las instalaciones se llamarán Espais Salud Campanar Ernest Lluc. Y contará con un espacio de salud y otro de centro de especialidades de alta resolución, con consultas externas para 20 especialidades y cuatro quirófanos para cirugía mayor ambulatoria. Un área de cronicidad con un hospital de media y larga estancia con 150 camas. Un área de salud mental con cuatro hospitales de día. Y también tendrá espacios para asociaciones de pacientes. Enfermeras y médicos de la ONG ilicitana Toubabs Team han pasado un mes cooperando en las zonas más desfavorecidas de Senegal. Esta ONG ha hecho posible que la enfermera encargada de un dispensario cercano a Dakar viaje a Elche para recibir formación en úlceras por presión y en pediatría en el Hospital General. Vivian es enfermera en un pequeño consultorio a las afueras de Dakar. En su día a día, esta profesional trabaja mejorando la salud de una población pobre y cargada de grandes diferencias sociales. Con la formación recibida en Elche, esta monja volverá a su país, donde podrá enseñar a sus compañeras de profesión. El día de mañana voy a la hospital para los medicamentos crónicos. Y en el día de mañana voy a la salud y trabajo con los pediatras para la consultación de los niños. Muy bien. Os recordamos que todavía podéis presentar trabajos científicos para el XIV Premio CECOBA en Investigación. La fecha tope es el 15 de septiembre. Todavía estáis a tiempo y hay tres premios. Podrán versar sobre cualquier área de conocimiento de la disciplina enfermera. Tenéis más información en www.portalcecoba.es. Los premios son tres. 1.000 euros para el tercer galardonado, 2.000 para el segundo y 3.000 euros para el primero. El objetivo del concurso es incentivar el desarrollo y la producción científica de enfermería. ¡Animaos! Y otro concurso, el de fotografía de lactancia materna, que organiza cada año el Grupo Notrisa de Edenia, tiene cada vez más afluencia. Fotografías profesionales y también amateurs que reflejan el natural acto de lactancia materna. 500 imágenes de amor, entrega, comunicación y felicidad vividas en la etapa más tierna de la vida. 500 fotografías de un mismo momento, el del amamantamiento, y 17 premiadas para reflejar de manera especial ese instante cargado de vida. El primer premio ha sido para esta instantánea, y esta otra ha obtenido el premio especial de 20 años de concurso. La lactancia en el trabajo ha recibido el premio CECOBA. Nuestros móviles están llenos de aplicaciones, unas más útiles que otras, aunque seguro que esta os interesa. Se trata de la app que ha desarrollado un compañero enfermero sobre el sistema músculo esquelético. Una herramienta para la localización y consulta de los músculos del cuerpo humano y sus articulaciones. Se puede acceder a ellos seleccionando regiones anatómicas del cuerpo humano. Una vez seleccionada la región anatómica, se pueden filtrar los músculos y conocer en detalle cada uno de ellos. Y acabamos este repaso por las noticias de enfermería de la mano de una enfermera, que además de docente y política, también escribe. Medida humana es el título del poemario que Rosa María Alverdi presentó en Valencia. La obra vuelve a la medida humana, al día a día, a l'amor. La política es una desmesura. La gente cree que es sexo, drogas y rock and roll y no. Es responsabilidad, insomnio, trabajo, estrés, nerviosos, trabajo sin parar. Y entonces, cuando me voy a la universidad, me me acuerdo que en realidad había vuelto como una mesura humana. Mi carpeta de trabajo pesa poco y está ordenada, como está ordenada mi casa y mi mesa, porque todo ya es de medida humana, de la máxima medida humana. Con esta obra acabamos el repaso por la actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana este mes de agosto, el mes de vacaciones por excelencia. Si todavía os quedan vacaciones, disfrutadlas. Y si os toca volver a trabajar, mucho ánimo. Nosotros nos vemos el próximo mes de septiembre. Como siempre, el último viernes del mes con un nuevo resumen informativo de todas las noticias de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Adiós.